hola muy buenos días porque estamos hoy en el chorro y estamos vamos a visitar los gritos de rey en aquella base de pantalos más bonitos y aquí estamos con amigos con control joven buena familia y vamos a ver si almacamos a mí esto no me lleva mucho porque esto es aceite hoy en terrino aceite en terrino y y en parte un poco el jamón de pegatina de jamón de pegatina y ahora aquí 7 ahí está y ahora le vamos a dar el camino a eso veremos a ver si no me mareo ay, el tomatejo y yo saltemos aquí a este lado vos te verás ahora hacemos igual que cuando estaba yo en la obra con el paluche ahí está no puede durar más de 3 minutos en la corta este me trae yo en maya el zumillo es de naranja hoy y te van a traer los huevos también un poco de gallana esto también es de naranja hoy es un motivo para nada bueno, pues ya está luego si almorzamos ya se echamos ya con amigos bueno, venga corta, corta gracias a todos gracias a todos